A raíz de una decisión fuerte que tomó el Ministerio de Seguridad en conjunto con el gobierno de la provincia, se decidió la compra de esta máscara para entregarle al personal policial que está trabajando día a día en los distintos controles con motivo de la circulación y el fiel cumplimiento de la pandemia como así está decretado a nivel nacional y a nivel provincial. Esta herramienta de trabajo le permite al personal policial no desechar el barbijo, pero sí trabajar, cubrirse no solamente la zona de los ojos, sino que también la zona de la boca, la zona de la nariz, que son los lugares más vulnerables del cuerpo humano por el cual se puede contagiar la persona. Esto también nosotros preveemos un posible contagio a la persona a la que estamos entrevistando, a la que estamos consultando, a la que le estamos recomendando que debe cumplir la cuarentena. Es material que lo ha hecho una empresa de acá de la provincia de Mendoza, no es material descartable, sino que es un material que se puede higienizar, lo puede higienizar el mismo efectivo policial al cual se le va a asignar a cada uno de ellos. En el día de mañana se está entregando el resto del material, de las mascarillas, en un total que asume una cantidad de aproximadamente entre 9.500 y 10.000 mascarillas, que no solamente va a venir a cumplir una función al personal policial que está trabajando, sino que también a aquellos que están con movimientos de detenidos, que están con movimiento de algunos sospechosos de cumplir la cuarentena, aquellos que han sido procesados también por el artículo 205 y que tenemos que ir a controlar a ver si realmente está cumpliendo con esa cuarentena y lo que ha dispuesto el juzgado del Ministerio Público Fiscal. Y también para el personal del servicio penitenciario, para que ese personal también esté protegido, adecuado, conforme a las disposiciones sanitarias y también a los que nos sugieren los profesionales de la salud del Ministerio de Salud. Se han estado entregando elementos como barbijos, alcohol en gel, también se han estado entregando guantes de látex, se han estado entregando algunos anteojos de tipo acrílicos, por eso es que el Ministerio hizo, encaró fuertemente la adquisición y tomó la decisión de adquirir esta mascarilla. También en algunos lugares donde estamos manejando detenidos y aprendidos, también el Ministerio está entregando algunos mamelucos, para algunas cofias, para la manipulación de estos detenidos, de estos aprendidos y también en el personal policial que está en contacto en forma permanente con estas personas sospechosas que pueden tener hasta tanto que se le establezca su situación. Esos materiales han sido distribuidos a través de todos los jefes distritales que cuenta el Ministerio de Seguridad, a través de sus seis jefes distritales y las unidades operativas mayores, están siendo entregados para que el personal tenga una herramienta de trabajo y también se cuide y cuide a su familia cuando llegue a casa. También el Ministerio, a través de un convenio con una empresa, y en esto también quiero hacer un párrafo aparte porque algunos intendentes también han colaborado con la desinfección de algunas dependencias policiales, algunas, especialmente las dependencias que están trabajando con movimientos de aprendidos y detenidos. También se está desinfectando, como usted bien lo decía, todos los móviles policiales, autos y camionetas y aquellos traslados detenidos que por cada jefatura distrital se ha dispuesto para el manejo de aquellas personas que nosotros tenemos que acompañar a diario. No se olvide que nosotros a través de la policía vial y a través de los móviles policiales estamos trasladando a algunas personas que no deben romper esa custodia para llegar a su domicilio y poder a partir de allí realizar la cuarentena, especialmente aquellos pasajeros que vienen con destino a nuestra provincia o destino a otra provincia y que vienen repatriados o vienen deportados de otros países.